Ah, na, 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 na Estoy deslizado afuera Donde todo quisiera Que salga demasiado bien Que ya no piense en el ayer ¿Y cómo salgo de acá? Si todavía no sé dónde estoy ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Y cómo salgo de este rincón? Estoy sentado afuera mirando el sol Viendo cómo brilla en esa ocasión El amanecer me abrazó Me dijo que iba a estar bien todo Estoy tirado afuera Esperando esa condena Que me rompa el corazón Que me diga que no soy Que el amor no se encuentra por ahí Con cada princesa siempre habrá un gil Y no lo esperes, no lo esperes Que la paz te abraza cuando todo está bien Tirado afuera Viendo la ocasión De que estás en los brazos de otro Pero eso está bien Porque ese otro te valoró Porque no rompió tu corazón Porque vio tu sonrisa Y descubrió el amor Estoy afuera en esta ocasión Ahora nadie me llamó Estas rosas para quien son No son para mí Son para el sol Son para el sol y para la luna Muchas gracias por verme hoy Un saludo para los astros Bendiciero mi corazón Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!